Música Queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Aquí Estoy, el programa de entrevistas de DWB Deutsche Welle. Los invito a visitar la Embajada de Argentina en Alemania, en la ciudad de Berlín, la capital, porque está esperándome una sommelier, sommelier de mate. Esa infusión, esa bebida tan nuestra, tan de los argentinos, tan de los uruguayos, de los paraguayos y de la gente que también lo toma en el sur de Brasil. Su libro sobre la yerba mate, Carla Johan, ella es misionera, argentina por supuesto, ha escrito un libro que es un best seller internacionalmente. Se ha traducido este libro sobre la yerba mate a distintos idiomas, así que quédense con nosotros porque vamos a averiguar, vamos a aprender muchísimo sobre esta infusión, sobre las tradiciones, las costumbres y sobre cómo hacer un buen mate. Al final del programa sorteamos este maravilloso libro. Carla Johan nos está esperando y espero que disfruten esta linda ronda de mates. Vamos a la Embajada de Argentina. Música Cuando me levanto temprano a la mañana, me cebo los mates y riego las plantas, salgo a la terraza y un sol que camina, Todo siga adentro, procesión de lástima, es la vida que me alcanza, es la vida que me alcanza. Música Lo prometido es deuda, bienvenidos, aún aquí estoy con una sommelier de mate, con la Embajadora de la yerba mate a nivel internacional, Carla Johan, que está conmigo. Vamos a tomar mucho mate, bienvenida que estoy y vamos a comer estas ricas galletitas que también van acompañadas del mate. Bienvenida a Berlín, bienvenida a Alemania con toda esta gira que estás haciendo. Gracias, muchas gracias. Sí, feliz de poder estar nuevamente en Europa y bueno, seguir esta convicción que tengo de que nuestra infusión nacional pueda llegar también a otros mercados y no solamente al mercado nostálgico, sino por supuesto generar nuevos consumidores que puedan apreciar las bondades y los beneficios que tiene la yerba mate como infusión. Que impresionante, es lo que te quería preguntar porque yo lamentablemente no sé dónde empezar si hablamos de mate. Mate es parte de nuestra tradición, es parte de la tradición de la Argentina, es parte de la tradición de Uruguay, del sur de Brasil y de Paraguay. Es una costumbre muy nuestra, muy arrasgada, es con grandes rituales, el mate te hace charlar cuando estás con amigos, el mate te hace pensar cuando estás solo, el mate es un momento, realmente uno de los momentos más importantes que tenemos quizás en el día. Por eso te digo, ¿qué es el mate para vos, Carla? Bueno, el mate es un poco lo que estás diciendo, es el compañero. En mi caso me pasó con 18 años irme a vivir a Vancouver, Canadá y estás lejos de la familia y bueno, ahí me preparé mi primer mate amargo. Yo siempre digo que cuando te haces tu primer mate amargo realmente te haces maduro o como que creces. Porque es fuerte, el mate amargo es fuerte para que todos los que nos probaron se están viendo desde México hasta Tierra del Fuego y no necesariamente gente que seguramente sabe lo que es el mate pero quizás nunca lo degusto y te llevas un pedacito de tierra a Vancouver. Sí, sí, y aparte de escuchar música, no sé, Mercedes Sosa, León Gieco, digo, con 18 años en Vancouver, pero era una manera de acercarme a mi cultura, a mi tradición de mi país y bueno, de estar lejos de la familia que por ahí el mate sí es eso, es el compañero. Es una, es una, es claro, es una bebida, es una infusión que nosotros no la tomamos porque tenemos sed. Una nunca toma mate cuando tiene sed, o sea, o porque tiene sed, sino como ya dijimos, por costumbre, ya sea a la mañana, a la tarde. ¿Lo tomás a la mañana el mate o lo tomás a la tarde? Sí, a la mañana en ayunas es fundamental. O sea, me levanto, bueno, lo primero que me preparo es ese mate amargo y bueno, es el compañero de todo el día porque te da esa energía que después necesitas para continuar. Como sommelier del mate, y hay dos en el mundo, como recién dijimos, viajas por todas partes del mundo, acabas de estar de Madrid, en Portugal, ahora estás en Berlín, me imagino que viajarás también por América Latina. Sí, también. ¿A quién le interesa el mate fuera de Argentina, Uruguay, Paraguay y sur de Brasil? Bueno, hablábamos México, por ejemplo, es un país que está muy interesado en el mate, es increíble como me escriben, tengo muchos seguidores, Centroamérica también, bueno, Perú, Perú fue gran consumidor de mate a mediados del siglo XVII, o sea que tranquilamente puede volver a incursionar. Y cuando estás afuera, pues tenemos los mates acá, queridos amigos de América Latina, así que vamos a cebar unos mates y nos va a enseñar con perfección cómo se hace un buen mate. ¿Qué atrae el mate cuando estás en el extranjero? ¿Qué es lo que les da curiosidad? O sea, los utensilios, que es la bombilla, o la yerba, que es la yerba, o cómo lo tomamos, ¿qué es lo que te dicen? Yo creo que la magia del mate cebado es lo que atrapa, primero. Después empiezan a conocer las propiedades de la yerba mate, y bueno, se dan cuenta que es muy beneficioso consumir yerba mate, principalmente por el alto poder antioxidante que tiene, mucho más alto que el té verde o el vino tinto. Y después, bueno, también tiene minerales, vitaminas, vitaminas del grupo B, vitamina C. Vitalizante también, ¿no? Amino ácido, sí, es un energizante natural. Exactamente, en el sur de Sudamérica decimos que cuando tenés exámenes es un buen mate que te despierta, ¿o no? Sí, 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 sí. Se vende mucho, por ejemplo, acá en Alemania, en las farmacias, el mate, la yerba mate, que tiene otro gusto totalmente distinto de lo que nosotros conocemos, pero ¿por qué? Primero porque es energizante, y segundo porque, claro, sabe todo el mundo que el mate hace adelgazar para las señoras elegantes, con un poquito más de ego de lo normal. ¿Tomar mate adelgaza? Sí, es levemente diurética y laxante, que son dos propiedades por ahí fundamentales para adelgazar, así que acompaña una dieta, y aparte, bueno, como estás tomando mucho líquido, también es levemente inhibidor del apetito, te puede saciar, entonces, por supuesto, después buscamos combinaciones como las palmeritas para acompañarlo, pero bueno. Exactamente, vamos a contarles, ¿querés llevar un mate? Pero yo creo que la gente está interesada, ya dijimos que es antioxidante, que es buenísimo, que se toma muchísimo en el sur de Sudamérica, se conoce en todas partes del mundo, mucha gente en el extranjero que no está acostumbrada, seguramente te pasó mil veces en tus presentaciones, cuando haces charlas, escribí un libro también, que ya lo presentamos al principio del programa, que vamos a sortear dentro de un ratito, y ya vamos a hablar de tu libro, porque se ha traducido en varios idiomas, y has obtenido un premio muy importante de gastronomía, ya vamos a hablar, ya vamos a hablar, quédense, con nosotros, preparase un buen mate, vamos a preparar, sí. Dale, a ver. Nosotros para las catas profesionales usamos mates de vidrio cerámica, eso es importante también aclararlo, porque acá podemos ver un mate de calabaza. Exactamente. Que, por supuesto, no vamos a cambiar el sabor de un mate tradicional en calabaza por nada. Mate hecho con calabaza. O con madera también. O con madera, que este es el clásico que ustedes van a ver, creo yo, en todas las casas, o no, las casas de Uruguay, de Argentina, viste, este es el mate que se toma en casa con las tías, con las abuelas, con la mamá, la mañana temprano, con los hermanos, este, y, sí, perdón. Bueno, ese es el clásico, como vos decías, mate. Este, pero después para las catas profesionales nosotros necesitamos concentrarnos en la materia prima, o sea, en el sabor en sí de la yerba mate, y ahí buscamos este tipo de recipientes. También para el extranjero es muy útil porque es mucho más higiénico también que la calabaza o la madera. Ah, está bien. Entonces lo que hacemos es llenar tres cuartas partes de la yerba que elegimos, tapamos con la palma de la mano, damos vuelta al mate y lo agitamos enérgicamente. Este paso es fundamental para que se mezclen todos los componentes. Y para que salga ese polvito que a mucha gente no le gusta, ¿no? En realidad eso es también un mito, vamos a empezar a hablar de los mitos del mate, pero lo que yo digo es el polvo más que nada es mezclarlo con los otros componentes, los que nos quedan en la mano no va a ser alterar el sabor, o sea, no es por ahí la idea separarlo, el polvo es parte del complemento del sabor del mate, y en el polvo está la mayor concentración también de cafeína y propiedades de la yerba mate. ¿Y ahora le pones la bombilla? Volvemos a la posición casi inicial, podemos observar que dejamos la yerba así a 45 grados y un pequeño espacio canal. En ese espacio vamos a colocar agua tibia, que ya tenemos en las tapitas de los termos, podemos usar para bajar la temperatura del termo o de la pava. ¿Querés decir algo del agua que no tiene que estar hervida? Para todo el mundo, señores, regla número uno. Sí, en realidad el agua tiene que tener un rango entre 75 y 80 grados. Si supera los 82 grados va perdiendo oxígeno el agua, por eso si hierve no podemos hacer ese truquito de agregar agua fría. Hay que descartarla, usarla por otro fin y volver a calentar. Y lo que hacemos con la tapita es bajar la temperatura del termo. O sea, llegamos a 40 grados, agua tibia. Dale. Entonces, ese poquitito de agua tibia lo que nos va a permitir es que la yerba no se queme y que el polvo se hidrate. Bueno. Que va a preparar después para colocar la bombilla. La vas a colocar la bombilla, es una bombilla de metal. Sí, de acero quirúrgico, que es muy higiénica. Se ven todos estos productos, los utensilios se venden en todas partes de Argentina, de Uruguay, en el extranjero. ¿Cómo vamos? No es fácil, ¿no? Bueno, hay que conseguirlo, ustedes consiganlo, que nosotros nos encargamos de que aprendan a hacer un muy buen mate, un muy rico mate. No, pero hoy por hoy, con la tecnología y con también, o sea, todo más cerca, podemos encontrar o comprar por internet y nos envían. Lo importante es tener un utensilio práctico, ¿no? Y buen mate, una buena bombilla. Yo también. Primer mate se lo toma el cebador, porque el cebador es el más rico. Y hay un solo cebador, ¿eh? Todo esto que estamos contando, yo sé que por ahí en Argentina los que nos están viendo en Uruguay, esas veces, estas chicas están hablando de lo básico. Pero no, pero bueno, este programa también es para todas partes del mundo, así que el agua no tiene que estar hervida. Y el primero es el cebador, y hay un solo cebador. Hay un solo cebador y no hay que dejar de cebar, eso es importante. ¿Qué quiere decir? Que la bombilla no es un micrófono. No, y como hacemos a veces cuando estamos solos, que, bueno, tomamos un mate, lo dejamos ahí, nos vamos a hacer algo, volvemos. Exactamente. Hay que mantenerlo en un constante contacto con agua caliente o cebado. Bueno, me siento un poco rara, muchísimas gracias. Bueno, no se puede decir gracias, gracias se dice solamente al final de la ronda cuando uno no quiere ya más mate. Esta es alguna de las tradiciones que nosotros conocemos, muchísimas gracias. Me siento un poco rara tomando mate ahora, porque bueno, lo mío de tomar mate esa mañana temprano, como vos dijiste, cuando uno se levanta muy cotidianamente, uno no está elegantemente metido en un programa de televisión, pero me encanta, buenísimo, es amargo, ¿no? Es amargo, para mí las infusiones son amargas. Ah, bien, ¿por qué? Después si queremos tomar un mate dulce, está permitido. En ese caso yo lo que recomiendo es disolver dentro del termo el azúcar, o puede ser también el endulzante artificial, o la stevia, que está muy de moda. Exactamente, una cosa que quería decir, porque tiene mucho que ver, claro, la gente, nuevamente en el extranjero, nos ven tomando mate, nosotros sabemos cómo tomar mate, no es que vas a chupar la bombilla, ¿no? Porque mucha gente lo ve como antihigiénico. Sí, es muy difícil, principalmente hace dos o tres años que estoy abriendo el mercado de Europa, dando charlas, y la realidad es que es difícil que el extranjero entienda el concepto que tenemos nosotros de compartir la bombilla. Eso es algo muy cultural, yo creo que en Europa vamos a llegar más o con un consumo individual de mate, como lo hacen los sirios, o si no, directamente el mate en taza, como mate cocido, esa va a ser una buena opción. Dos cosas me gustaría contarte y compartir también con nuestro público que nos ha pasado. Hace poco estuvimos con el equipo de Aquí Estoy, grabando en México, un país maravilloso, que vos dijiste que hay muchísimo interés por la llama mate, por el mate. Y vos sabés que tomé por primera vez un, creo que era un mezcal, era un mezcal, ¿no? Era un mezcal, pero te lo servían como en la parte de abajo de la calabaza, como el mate. Sí. Entonces yo pensé, ¿qué tendrá la calabaza que si toma el mezcal, si tomamos la yerba mate? Me pareció una tradición muy, pero muy bonita que, por ejemplo, no conocía. Y la otra cosa fue que hace muy poco tomé un taxi aquí en la ciudad de Berlín y el chofer era sirio. Y al lado de, claro, adelante, pues yo subí y tenía un mate. Y yo dije, no puede ser que este señor le diga, ¿usted es argentino? Se da vuelta y me contesta. Me dice, no, 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 yo soy sirio. Y ahí me di cuenta cuánto mate se toma en Siria y en el Líbano. Y mi pregunta es por qué. Sí. Bueno, en realidad es una colonia que vivió en Argentina, adquirió el hábito hace más o menos 100 años atrás y se llevó esta cultura a sus países. A diferencia de nosotros, ellos no comparten la bombilla. ¿Ellos no comparten la bombilla? No comparten. Cada uno tiene su mate de vidrio, chiquititos, son los matecitos con su bombilla y sus paquetitos de un cuarto de hierba y andan con su matera y por ahí sí se juntan en la ronda, pero comparten solamente el agua del termo o de esa pava que está calentando. Pero es muy interesante verlos como cada uno saca su kit de mate para tomar. Exactamente. Y otra cosa que te quería preguntar, en tus catas, en tus charlas que vos hacés, vas a hacer una cuando termine este programa, ella va a hacer una aquí en la embajada de Argentina y vos le contás todo esto a la gente. ¿Quién viene? ¿Quién es tu público? Es sorprendente porque hay un mix. Están los nostálgicos que quieren aprender un poquito más. O sea, un nostálgico sería yo, una argentina que vivía hace muchos años en Alemania y dice, bueno, mi mate ya no... Sí, 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 y quiero saber un poquito más sobre esto. Y después los locales. O sea, me pasó hace poquito de estar en Barcelona y bueno, encontrar catalanes acercándose diciendo, estoy fascinado, a partir de hoy empiezo a tomar mate. Y ese es mi objetivo a partir de ahora o en este último tiempo. O sea, generar nuevos consumidores. Educar a los consumidores nostálgicos, pero generar nuevos consumidores. Ese es nuestro desafío también como argentino y bueno, todos los productores yerbateros. Siria y Líbano, hablábamos recién, ¿terés sirios y libaneses que vienen a tus clases? Sí, también, también. Y después hay un detalle. O sea, nosotros siempre decimos que el mundo es... A veces hay desgracias que pueden también generar otras oportunidades. Pero ellos se están trasladando ahora con el tema de la guerra y están llegando también a Europa. Y juntos están trayendo su cultura del mate. Entonces nosotros tenemos la idea como que de acá a cinco años ellos también nos van a ayudar de una manera natural a mostrar. O sea, como te pasó a vos de subirte a un taxi y ver el mate, bueno, ellos van a empezar a caminar por Europa y a vivir y a estar con el mate. Y yo creo que puede ser una manera también de que más personas conozcan nuestra infusión nacional. La infusión nacional, leí una vez que, claro, la planta de la yerba mate crece más que nada en tu región, la región misionera que dijimos al principio del programa, que son los mayores productores. Toda esa zona de la Mesopotamia, entre dos ríos, vuelvo a repetir, el bracito de Argentina, por si tienen el mapa de Argentina en la cabeza. Entonces me pregunto si el mate es una cosa que viene de la Mesopotamia, de tu región. Vos sos muy diferente al resto quizás de la gente que se puede encontrar en el resto de Argentina. Sos rubia, tenés unos ojos verdes maravillosos, hubo una gran influencia alemana, polaca, austríaca, rusa, en toda esa región. Pero el mate, ¿es rioplatense o es de la región de la Mesopotamia, de donde venís vos? Bueno, la yerba mate, que es un árbol que viene de la familia de las ílex, que el único que se puede denominar yerba mate es la ílex paraguayense. Ok. Crecía en forma natural en la selva y los primeros que descubrieron las propiedades de este árbol son los guaraníes. Los indios guaraníes. Que ellos habitaban en el sur de Brasil, Paraguay y el noreste argentino. Por supuesto que el mayor productor, consumidor y exportador de yerba mate es Argentina. Y como vos bien decías, en Misiones se produce el 80% de toda esta producción argentina de yerba mate. ¿Hay suficiente yerba mate para sirios, para libaneses, para argentinos, para el futuro mercado europeo mexicano? Y menos mal que los chinos no toman mate todavía. Bueno, bueno, hace dos años estuve justamente por mis libros en China y digo, si los chinos se despiertan y empiezan a consumir mate, no nos alcanza la producción que tenemos. Sí, por suerte por hoy todavía tenemos reservas para consumir. Pero bueno, yo creo que el futuro no es, como te decía, tanto el mate cebado, que lleva más cantidad de yerba, sino por ahí el mate en taza o la coctelería o pastelería con yerba mate. Pastelería con yerba mate y coctelería con yerba mate. Este es otra cosa, otro programa, son dos programas más de aquí, esto es sobre la yerba mate. Una cosa que leí que vos una vez dijiste y me sorprendió muchísimo, es increíble. ¿Cuántos millones de personas toman mate diariamente? Mirá, nosotros manejamos cifras por kilos de yerba mate por persona por año. A ver, ayudanos, para contarle a nuestros amigos de Centroamérica, quizás, ¿cuánto tomamos de mate? Por ejemplo, los uruguayos, que ellos no son productores de yerba mate, ni siquiera tienen una planta, ellos compran su yerba en Brasil, ellos están en un promedio de casi 10 kilos por persona por año. Nosotros en Argentina estamos en un promedio de 6,5 kilos de yerba mate por persona por año. ¿Es mucho eso? Por supuesto, sí. Como somos muchos habitantes en Argentina, por supuesto somos los primeros consumidores de esta infusión. Y una cosa que me olvidé de contarles es que, claro, están los típicos bizcochitos, les decimos nosotros, las típicas galletitas que se comen también en el sur de Sudamérica. Me gustaría mostrarles una. Miren, señores, ¿las trajiste estas de Argentina? Sí. ¿Las trajiste de Argentina? Bueno, pues voy a comer una. Estas son las palmaritas. Palmaritas. Sí, comen también con galletitas, muchas galletitas de grasa. ¿Cómo se comen misiones? Bueno, nosotros tenemos mucha influencia, como vos decías, alemanes, folacos, entonces tenemos toda esa pastelería europea. Típica, que va muy bien con las hierbas de sabor suave. Y las hierbas de sabor más intenso van mejor con los sabores salados. Una picada argentina de quesos y fiambres y chorizos va muy bien con ese tipo de hierbas. O la famosa chipa, que está hecha de almidón de mandioca, de la harina. ¿Chipa? Vos decís, el pan de chipa. Sí. El pan de queso de chipa, riquísimo. Sí, eso va muy bien con la hierba intensa. Muy bien. Lo que también les quería mostrar, que ya les había dicho, este libro tuyo sobre la hierba mate, hay muchos libros de esa hierba mate. Carla, ¿qué es lo que vos mostrás que tuvo tanto éxito y que se ha traducido en tantos idiomas? Ahora se está por traducir en ruso, por pedido oficial. ¿Qué quiere decir eso, Carla? Bueno, en realidad el libro surgió, o sea, digo yo, del desconocimiento que tenemos todos los argentinos. Yo me daba cuenta en mis charlas que la gente todos los días toma mate, pero tenía mucho desconocimiento. Entonces decidí hacer un libro que es como una guía de marcas de vinos, pero de marcas de hierba mate. Ese es el eje central del libro. O sea, hablo de la cata, o sea, la degustación. Primero para que la gente pueda pararse en la góndola de un supermercado y no quedarse con una marca, sino poder elegir. Como los vinos. Como los vinos. Entonces ahí van a encontrar una ficha técnica, bien profesional, mis notas de cata de cada marca, y un consejito de maridaje, o sea, con qué comida combinar cada hierba. Ese es el eje. Después tiene complementos como la historia, la elaboración, cómo se consume el mate en otras partes del mundo, un poco también de productos de belleza con hierba mate, recetas, con pastelería. Es como un manual para el matero, que no puede faltar en casa. Y un libro que obtuvo el premio de Best in the World, la categoría Best Non-Alcoholic Drinks Books of the World. Sí, obtuvo tres premios hasta ahora. El primero es ese en el 2011 en París. Después el Gourmand, a la nueva edición que está traducida al inglés, nos dio un premio en China, en Beijing, en el 2014. Se vienen los chinos con el mate, ¿eh? Sí, 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 sí. Porque aparte ya tienen el hábito del consumo de infusiones. Y después en el 2015 el Gourmand cumplió 20 años y eligió todos los libros premiados durante 20 años, de los cuales solo quedaron 1.500 y entre esos está el libro de la yerba mate. Así que es un orgullo, no solo, obviamente personal, pero un orgullo no solo para la Argentina, sino para toda la industria yerbatera, Paraguay, Brasil, Uruguay. Vos sos fundamental, me parece, ¿no? Para toda esta industria. Yo siempre digo, soy argentina, represento a mi país, pero soy una embajadora de la zona productora de yerba mate. Tengo muy buena relación con los brasileros, con los paraguayos, con los uruguayos. Y siempre cuando estoy acá en Europa digo, la bandera traigo de Latinoamérica. O sea, muestro Sudamérica, muestro nuestra infusión y esto le beneficia a todos. Y este es el libro que ustedes pueden ganar si nos escriben a esta dirección. Les decía muchísima suerte porque la verdad que el libro es maravilloso, es súper interesante. Y ya te digo, no me contaste, no me contaste, ¿por qué ruso? Pedido oficial. Bueno, sí. O sea, qué vídeo que lo traduzca, ¿viste? Sí, 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 sí. Bueno, en realidad hay varios clubes de mate, aunque a uno le parezca raro. Justamente a raíz de esta charla que tengo hoy en la Embajada de Argentina en Berlín, invitaron al embajador argentino en Rusia. Y bueno, surgió la posibilidad también ahora de ir a dar una charla allá. Pero hay un interés muy grande de un club privado por traducir el libro al ruso. Una pregunta que sí te quiero hacer porque yo no sé si mucha gente sabe esto, pero viste que el que toma mate o el mate tiene también mala... Tiene su mala fama. Sí. El mate, ¿cómo describirías vos la mala fama del mate? De gente perezosa que está tomando mate todo el día. Bueno, lo que pasa es que también pensemos, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados al mate caliente, pero está el mate frío tereré que se consume mucho en Paraguay y las temperaturas son tan altas de calor en verano que el mejor momento para descansar es tomándote un tereré o nosotros tomándonos un mate. O sea, yo nací en Misiones y tu momento de descanso, el break durante el día era prepararte un mate y tomar el mate. Es más un mito porque por ahí no se conoce... Por eso, lo quiero decir, cortemos con este mito que el mate es deperezoso. Sí, sí, cortemos. Tiene que ver con el momento o el ritual de armarte ese tereré o ese mate y en ese momento también poder pensar, como decías vos al comienzo de la nota, reflexionar o hacer tu propio parate durante el día para armar el ritual del mate. Te quiero agradecer muchísimo, me vas a convidar a otro mate. Yo los mates cuando estoy... Bueno, acá tomo mate a la mañana, conseguí que toda la familia tome mate. Los alemanes, la primera vez cuando vieron a mi hijo tomar mate, casi se mueren porque decían, no le podés dar mate. Y yo decía, no, es para Argentina y para nuestra región. Como vos dijiste al principio de la entrevista, es como un símbolo de que, bueno, ya está grande, ya puede tomar mate, ya es casi mayor de edad. Muchísimas gracias, te quiero agradecer por esto, muchísimos éxitos porque yo creo que estás haciendo un tour súper importante y estás representando una bebida, una infusión tan tradicional, tan nuestra, con tantos rituales y con tantas costumbres. Es misionera, misionera argentina, Carla Yohan, muchísimas gracias. Tomo el mate y les decimos hasta la semana que viene. Ya voy a comer las galletitas, las palmeritas. Y acá, yerba mate de Carla Yohan, lo pueden ganar si nos escriben. Vamos a poner nuevamente la dirección y muchas gracias hasta la semana que viene y esperamos que podamos haberlos introducido un poquitito más en todo lo que es esta cultura del mate que es tan característica de nuestra zona, del río La Plata. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Con el mate, ¿tango o folclore? Folclore. Folclore para ustedes, señores. José Larralde, gracias. Gracias. Gracias.